Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y... Más Más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Más Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y... Más 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 Gracias por ver el video Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que en un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Me así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Olvidé el amor Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Olvidé el amor que sufría por fin Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo Cuando no tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Música A mi triste corazón, quise explicarle, que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo, por este mundo, tal vez hallará, un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo, no se detendrá, hasta que alguien lo sepa amar Tiene apenas que me hiciste, pero ya se enamoró, en la cambio de un beso Una flor le regaló, y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis, y su amor le entregó, mil promesas le ofreció Pero un día se alejó, solo espinas le dejó Su corazón se enamoró, pero él abandonó A ella nada la consuela, pues fue su gran amor Su corazón se enamoró, pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil, para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis, soy usándose que dos Ella piensa, ella piensa que su vida, ella piensa que su vida, ya no tiene solución Y que el mundo se enamoró, su corazón se enamoró Pero a ella nada la consuela, pues fue su gran amor Su corazón se enamoró, pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil, para sentir tanto dolor Mi amor se va Todo he perdido, solo me queda esta triste soledad Todo he perdido, solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va Cómo olvidar, que nos hicimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma, yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida, yo te entregué ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi amor se va Mi amor se va Como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Llegar Lleno de espinas Sin un camino que no sé a dónde va ¿A dónde va? ¿A dónde va? Yo pagaré Yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida, yo te entregué ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Llegar Conocí En mi vida, yo canté Gracias por ver el video. A cada momento, a cada momento pienso en ti, te busco en el viento de aquellos lugares que solíamos ir, aunque no te vea, aunque no te tenga, tú estás aquí. A cada momento, a cada momento me aferro a ti. ¿Qué lejos te has ido? A mi gran distancia traerá a mí. Tantos recuerdos vienen a mi mente, me hacen sufrir. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado y ahora ves igual. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente toda la vida, te voy a esperar. Música A cada momento, a cada momento vives en mí. Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más. Quítame esta pena que siempre me agobia por no verte más. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente toda la vida, te voy a esperar. Música 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 Aquí en mi libreta, guardo yo tu nombre, y una flor marchita, que murió de ser. Hoy las primaveras, parecen invierno sin tu amor. Música Música Aquí en mi libreta, tengo los poemas, que nunca termino jamás de leer. Y en mi viejo libro, tengo yo la fecha de tu adiós. Música Fue en aquel café, donde me gritó, lo nuestro acabó. Música Vete por favor, no vuelvas más. Música En aquel café, donde yo quedé, lleno de dolor, dejo de latir mi corazón. Música Música Aquí en mi bolsillo, guardo aquel caser, que me regalaste, llena de emoción. Y me dedicaste, siempre con cariño una canción. Música Fue en aquel café, donde me gritó, lo nuestro acabó, vete por favor, no vuelvas más. Música 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 Como un pajarillo quisiera volar, cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar, abrir mis alas, volverte a pasar Porque tú, solo tú, me darás felicidad Una novela nuestra vida siempre fue, nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor, fui pésimo, tú como actriz Lo máximo, fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor, fui yo, pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo, mi destino así es Yo como actor, yo como actriz Yo como actor, fui pésimo, tú como actriz Yo como actor, fui pésimo, tú como actriz Lo máximo, fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, en tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor, fui yo, pues aún te amo Yo me atormento, amada mía Yo me atormento, amada mía Yo me atormento, amada mía Yo no comprendo, no Como tu amor, así acabó Entre nosotros, que sucedió Te necesito Aquí conmigo como las flores Necesita agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar la soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Te necesito Aquí conmigo como las flores Necesita agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar la soledad Que hay en mi alma y corazón Te necesito Te necesito Llorando con mi pena Arrastrando mi dolor Que triste es mi destino Porque me dijo Adiós Por no tener dinero Ella me abandonó Por unos tantos pesos Su alma ella vendió Su alma ella vendió Los pobres van al cielo Las lágrimas al cielo Y la mujer que quiero No la puedo olvidar Los pobres van al cielo Y siempre sufren mal Y otra vez un consuelo Cuando se sabe Cuando se sabe Amar Sous- Shawn Y las paz Arrastrando mi amor Y la humanidad El de lo que quieras Desde el shock Y la mujer Y la mujer Muy plano Entreguide Last Y la mujer Y la mujer Yo no le di riqueza, pero le di mi amor Odiaba la pobreza, nada pude hacer de yo Los pobres van al cielo, las lágrimas al mar Y la mujer que quiero, no la puedo olvidar Los pobres van al cielo, y siempre sufren mal Yo haré un consuelo, cuando se sabe amar Y la mujer que quiero, no la puedo olvidar Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí, aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar, yo le pediré Gritar una señal, que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla, tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar O sea, en tus manos mi corazón Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón En tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos, te quiero más y más Hoy que estás lejos, te quiero más Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza froté Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza froté 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¿Puedo estar pensando en ti? ¿Puedo estar pensando en ti? ¿Puedo estar pensando en ti? Ella me abandonó Por unos tantos besos Su alma ella vendió Los pobres van al cielo Las lágrimas al mar Y la mujer que quiero No la puedo olvidar Los pobres van al cielo Y siempre sufren mal Yo parece un consuelo Cuando se sabe amar No la puedo olvidar No la puedo olvidar Yo no le di riqueza Pero le di mi amor Odiaba la pobreza Nada pude hacer de yo Los pobres van al cielo Los pobres van al cielo Los pobres van al cielo Y siempre sufren mal Yo parece un consuelo Cuando se sabe amar No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar